PANIA 97 Así nada más llega el sabor para ustedes hoy Impresionante PANIA 97 Autorlamado Fantasma Y su amor chile Escucha la coquillo ¡Sabor! Solita mi coqui Apúntese muchachos Chamaco tamaluca Eche pan y burrito El dulce y el marciano El canto barroche El pedo al mamá ¿Y cómo se llama esta noche? Hoy ¿Qué cosa? El pan y la bola Para piratita Luis Homero toca Vicente Panturo Llorando los días Días que leo El pachi Tras el mejor Para mi niña es Lulitas ¿En dónde estás? Y macahuates de calderas Pasando sin sentido Mi compadre Mosny Y el Sebas Y solo te imagino junto Tampagos desastrosos de sabor Y dile algo a la bella Coqui esta noche Si tú entendieras Lo que siento Para los chingos juniors Y la piluina Lo que te hice Para la bella Karen Para la bella Karen Muy bella No puedo volar Y dile algo a la bella Carla Creta Hoy No a ti no ha de Sabón ¿Qué pasó? Hoy Me quedo en la estación Cuando mi tren Se marchó Llorando los días Y siempre Estos son macadas El pano y el quique El cuero en la banda del barrio Hacerlo Mágicos Atenerla Miel En donde Mi vida va pasando Sin De brisa la cosa Sin nada Chicharito Mixi Y solo te imagino Sin placas Insurgentes Apasionada Y ahora si Dile algo a Carla Creta Si tú entendieras Lo que siento Por ti Perdona Mi compadre Luisito 23 Y yo voy a una burita Porque Sin tu amor Me desespero Todos bañan los gols Conozco Amor 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 Y dices Por favor regresa Escúchala Nachito De mi piedad Mejor estando a tu hombre Eres mi universo Para echarle malditos duque Eres mi verdad Y yo voy a gloria Sin tu amor soy nada Que que Voy de bar en bar Para mi compadre Chucco Y yo voy a una estrella Sin alas no puedo volar Brinquita de sabor Para mi gran amiga La pequeña pidufina El tío y somos Lupita Hoy Hoy Las hermanas se van a ir Amén Tienes que volver conmigo Es esposa Mía De visaragosa Y hasta en la eternidad El pache Te amaría Y ahora dile algo A la bella pepona Si tú entendieras Lo que siento Por ti Perdóname Que te hice Antiguos al sexo El vivo Saltado Verdad Pero Reconozco que me muero Si no vuelves junto a mí Y ahora A la bella Lili Vondragón Por favor Regresa No pinta Y siete Eres mi Piedad Eres mi universo Todo lo que quiero Eres mi verdad Sin tu amor Soy nada Eso para el mudo Yeah Y Te vuelvo a repetir Que pronto tienes que volver conmigo Vida mía Báilenos sabroso Y hasta en la eternidad Yo te lo juro Te amaría Y ahora dile algo A las hermosas hermanas Seba Y Si tú entendieras Lo que siento Volví Sabrón Harías Lo que te hice Sufrir Porque Sin tu amor Me desespero Padre famoso Pasteles Muero Si no vuelves Junto a mí Hombre Tu banana Hombre Por favor Regresa ¿Por qué? Tende mi piedad Disfrútenlo picoquí Yo he hecho todo lo que quiero Eres mi verdad Ya sabes que se te quiere Sin tu amor Soy nada Aunque te vayas por ahí El mar Martín Mi espuma Me quedo sin ar Y yo por el vicky No voy a dar José Con esa Hoy Tende mi piedad Y yo te prometo La bella Yajaira Seguro que sí Vuelvo a tronco a mí Sin tu amor Para la media Carla Greta Voy de bar en bar Ayer cuento Y Ali Quiero decirte muchas cosas Muy bella Te amo y que sí De medida Soy La bella Yajaira De mi piedad Está muy fea Sin tu amor Soy nada Voy de bar en bar El no verte Más cariño Será Será mi triste Quiero saludar a la bella Li Gracias por acompañarnos Bienvenida hoy Yo te esperaba Faña noventa y siete De pronto Disfrútenlo Hoy El impresionante Sonido Faña noventa y siete